La fetidez y un número de accidentes producidos por un hueco en la calle 31 con carrera segunda tiene preocupados los establecimientos y propietarios de viviendas. Es que yo creo que de la administración municipal en este momento, creo que ninguno ha venido a debutar estos rigurosos sazones que hay en estas dos esquinas, porque si hubieran venido ya le hubieran puesto mano a este hueco. Y los de sanidad también, un llamado ahí a los de sanidad que se pellizquen, porque es que la verdad que está muy fértil este hueco en estos restaurantes donde casi todos nosotros nos concentramos fines de semana y en semana también. A la administración municipal, a la alcaldesa, que por favor se dé una pasadita y mire y envíe a los personales competentes a que solucionen este problema tan importante que hay aquí en este sector de la ciudad. Por cierto, conocemos, al parecer es de agua servida. Es de agua servida, agua servida, o sea, ya los negocios recogieron cuotas, los tres negocios que hay aquí, para meter un señor así particular, hizo lo que pudo, pero el problema no se solucionó. Son muchas las personas que al parecer se han ido al hueco, según lo manifestó Julio Perea. Sí, ahí ya no ha habido accidentes de moto y de personas del peatón también se han ido a ese hueco en sus estados de alicuramiento. Irse allí, a ese hueco, yo creo que si uno queda vivo es de milagro, porque la infección es demasiada. Esta es una información para CNC Noticias con José Kleiner Palacios. Gracias. 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 Gracias.